En una realidad se convirtió la iniciativa Pro Barranca Bermeja conformada por un grupo de empresarios de la ciudad que busca a través de la misma la promoción de inversión en la belleja del sol. Hace un poco menos de dos meses con un grupo de empresarios surgió como la idea de arrancar o de crear una promotora de ciudad. Hoy digamos que se materializa esa idea, hoy arranca esa realidad. Escogimos la fecha también pensando en el cumpleaños de Barranca, es como queríamos que coincidiera nuestra fundación, nuestros inicios con el cumpleaños de Barranca y bueno, lo estamos logrando. O sea, chévere que logramos reunirnos muchos empresarios y poder comenzar a mirar y a proyectar la ciudad y a pensar en ciudad, que es lo que acá queremos con Pro Barranca Bermeja. Sectores como el industrial, turístico, hotelero, metalmecánico, entre otros, tendrán espacio en este proyecto que espera ser una muestra de unión entre empresarios de la ciudad para buscar alternativas que permita mejorar la economía de Barranca Bermeja. Bueno, pues con el mismo entusiasmo que caracteriza a los barranqueños, hemos vivido unos años duros, recientes, y la situación pues nos ha empujado a agremiarnos, a agruparnos como empresarios y de alguna forma pues buscar salidas a esta situación. Me parece que es una excelente oportunidad para integrar esfuerzos y unirnos en pro del crecimiento y desarrollo de Barranca Bermeja. Creo que este es un paso muy importante, el que se está dando, que sin duda va a marcar un futuro bien, bien importante en nuestra actividad en la ciudad. Pro Barranca Bermeja buscará mantener siempre el apoyo de los empresarios para de esta manera jalonar la inversión y el empleo. Para todo, acá tenemos empresarios de todos los sectores, como le digo, no somos un gremio, no es, acá hay gente mental mecánica, hay gente de los seguros, hay gente de hotelera, hay gente de los restaurantes, hay empresarios de todo tipo, y la idea es que entre todos podamos de verdad construir una ciudad que queremos como empresarios y mirar hacia donde es que la vamos a llevar. Pro Barranca Bermeja nace hoy para buscar la inversión nacional e internacional de la ciudad de Barranca Bermeja y el departamento de Santander y acompañar el proceso de instalación de la llegada de nuevas compañías a la región.